Si uno de tus propósitos este año es cuidarte la piel, te dejamos unos productos que no pueden faltar en tu rutina de cuidado. El primer paso indispensable de cualquier rutina es un aceite de limpieza y desmaquillante. Para ello, el bálsamo de Wailoa es perfecto ya que está pensado para limpiar, calmar y regenerar la piel. Además, se necesita muy poca cantidad y está pensado para todos tipos de pieles. Para eliminar la impureza y equilibrar la piel, te recomendamos la espuma limpiadora de dosificante de Nohwai. Tiene una textura cremosa y jabonosa y está repleto de extracto de jengibre que mejora la circulación de la piel y la reconforta. El ácido hialurónico es un ingrediente muy hidratante para todo tipo de pieles. Por ello, te recomendamos que incluya en tu rutina este fluido de ácido hialurónico de Revox. Y si lo que quieres es lucir un mejor contorno de ojos, te recomendamos este contorno de Arganur. Aparte de hidratar, este contorno rellena las líneas de expresión, reduce visiblemente la ojera y las bolsas y además unifica el tono. Y por último, para terminar de proteger la piel, es necesario usar protector solar diariamente. Por ello, te recomendamos este de Revox que tiene ácido hialurónico y además una textura muy ligera y suave que se absorbe rápidamente la piel y no genera grasa.